Ahora el micrófono más abajo ¿Sabes que te quiero y te llevo y no es necesario que te diga cuánto más la vida tiene a veces mandamientos Que aunque vuela con el alma, luz de piel que reza Más amor, ya suena serán, tú y yo hasta el mundo, señor El sol del lente que yo merecí Adentarte a todos estos sentimientos Pero ten, 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 ten No me déjame hacer solo pensamientos Tú eres el amor de quien yo quiero tanto No le haremos esto a ella, no sería justo Que antes quiero que muertes tú Tú y yo no serán nuestro amor Pensarás en mí, no voy a pedirte que ya no lo hagas Aunque a veces creo que me perderías Solo si tú me amas Casi sin aliento yo me quedaría Solo entre tus brazos Pero no será Porque al fin tendré Porque al fin tendré que darme un pedazo Escapó ya Escapó ya Escapó ya Escapó ya Escapó ya Escapó ya Allí no voy a pedirte que ya no será No será No será No, no será Que a los nuestros sentimientos Y a los ojos No seremos ni más No serán Te le daré a todos mis besos Que para ella no es más que todo Ha sido mi amiga en lo más profundo No podría jamás lastimarla tanto Cuántas veces ella escuchó mis venas Y lloró conmigo cuando estaba soñada Pero tú, la señora será Para ella eres tú, no eres más Y pensarás en mí, no voy a pedirte Que ya no lo hagas Aunque a veces creo que me perdería Solo si me amaras Y si hay otra vida y te vuelvo a ver No te dejaría Porque cerca tuyo esta historia No te dejaría brillar no está decidida Escapa ya, escapa ya, escapa ya Escapa ya, escapa ya No te dejaría No te dejaría Nosso amor, nosso amor, tu y yo, nosso amor